El presidente de Único Taxma, Reinaldo Bermúdez, valoró de positivo el ordenamiento de los obreros al volante en la modalidad de las caponeras o mototaxi y agrega que se tiene que hacer mucho para poder ordenarlos a como tienen planeado dichas autoridades hacerlo, ya que se puede observar el mismo actuar de los conductores de este sector, señaló. Lo digo porque esto no es tan fácil. Podemos observar que con mucha alegría se dio a conocer los primeros días de enero la disposición y el trámite de la policía para el ordenamiento de las motos, pero en la práctica seguimos viendo en las calles el mismo actuar, la misma actitud que tienen los mototaxistas y no veo por dónde está, digamos, la formación, la nueva regulación que deben de tener estos amigos obreros también del volante en la modalidad de mototaxi, que también es una modalidad selectiva que esté establecida en la ley. Estamos claros que está en el marco de la legalidad, pero esto tiene que mejorar desde todo punto de vista. Los corredores que se tienen establecidos actualmente deberán de tener el número real y no aumentar porque entonces no van a tener ninguna regulación, lo que va a haber es mayor crisis para el que anda trabajando porque la clientela es la misma y si aumentan números de mototaxi van a tener menos ingresos. Entonces desde este punto de vista tendría que ser muy objetiva la regulación. Bermúdez considera que el ordenamiento debe ser real y que los conductores deben tener sus documentos en regla. Tiene que andar el amigo conductor con su seguro de vehículo, tiene que andar con su licencia categorizada porque muchos no andan licencia y tienen que tener al menos la licencia para conducir moto, porque esa es una moto más, lo que pasa es que le quitan el foco y le hacen un cajón adelante y ya se convierte en una mototaxi cuando son hechizas. Las originales, su capacidad es del conductor y dos pasajeros. Eso es lo que dice la ley y también la ley dice que donde hay más de 100.000 habitantes, municipios donde hay más de 100.000 habitantes pueden autorizar mototaxi. El Plan para la Circulación Segura de Conductores y Pasajeros de Caponeras y Originales busca mejorar la seguridad vial para proteger la vida e integridad física de conductores y pasajeros de dichas caponeras. Noticias 12, Darlen Tellez.